Sufrir y más sufrir Es mi destino cruel Sufrir y más sufrir Es mi destino cruel Querer para olvidar Lo que no puede ser Querer para olvidar Lo que no puede ser Pensar que yo te amé Con todo el corazón Pensar que yo te amé Con todo el corazón Y en un beso de ti Mis promesas de amor Y en un beso de ti Mis promesas de amor Cuando me pongo a pensar Que ya tengo que morir Y así con mucha pena Decir que yo soy adiós Para no dejarte sola Mejor morir los dos Para no dejarte sola Mejor morir los dos Cuando me pongo a pensar Que ya tengo que morir Y así con mucha pena Decirte adiós Para no dejarte sola Mejor morir los dos 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 Mejor morir los dos Para no dejarte sola Mejor morir los dos Para no dejarte sola Mejor morir los dos ¡Gracias! 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 Tengo una bomba que yo la adoro Siempre le pido que me ve el siden Tengo una bomba que yo la adoro Siempre le pido que me ve el siden Para juntitos, bien casaditos, ir con mi juan braíces feliz. Para juntitos, bien casaditos, ir con mi juan braíces feliz. Viva los novios, tiranjaditos, que ya la fiesta va a comenzar. Viva los novios, tiranjaditos, que ya la fiesta va a comenzar. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré. Y yo abrazando a mi juan braí. Viva los novios, tiranjaditos, que ya la fiesta va a comenzar. Viva los novios, tiranjaditos, que ya la fiesta va a comenzar. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré. Y yo abrazando a mi juan brita, con un besito la llevaré.